¿Hago jitter click? ¿Cuántos clics doy por segundo? Vamos a ver eso en el video de hoy compañeros Bueno pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal Bueno pues en esta ocasión como esta la meta pues estamos en un nuevo video de Minecraft Aquí estamos en los servidores de Bad Lion aquí en Build UHC Ya saben que me apasiona mucho pues esta modalidad de PvP que sería de Bad Lion, de Build UHC, de no de buff etc compañeros Como pueden ver ahí pues ya soy oro 5 en no de buff, en Build UHC soy oro 2 y en Iron pues soy oro 5 Pero pues eso o sea puro Randy o sea solamente jugué ahí por andar de Randy Este creo que llegué a oro 5 nomás con las primeras duels o sea gané las primeras 10 duels y ya era oro 5 O sea puro me metí ahí nomás a andar de Randy Pero bueno compañeros que el día de hoy vamos a estar viendo mi jitter click y cuantos clics doy por segundo Ya que hay gente que me lo pregunta Tampoco es muchísima de hecho hasta me sorprende que no haya gente que todavía me pregunte si no hago jitter click O cuantos clics doy por segundo Pero bueno en este video lo vamos a estar viendo Primero que nada aquí pueden ver mi jitter click Ahorita voy a jugar unas cuantas ranked De hecho no doy tantos clics o sea por ahí puse unas capturas en twitter hace poco Y de hecho llevo desde ayer practicando el jitter solamente llevo dos días exactamente Bueno desde ayer este que estoy haciendo jitter llevo dos días Y actualmente más o menos este Ayer daba como 10 clics máximo más o menos Y ahora ya estoy dando entre 11 y 12 clics este Así que tampoco doy tantos clics comparado con gente que haciendo jitter click Puede llegar hasta los 24 clics este no es nada Lo más o menos lo medio de haciendo jitter click Que debería de tener alguien Más o menos serían como de 14 a 17 clics Es lo mínimo no lo mediado lo más común Y pues nada compañeros este voy a jugar una ranked Este como ven ya casi voy a llegar a oro 1 Este así que no sé vamos a ver como se pone esto De hecho solamente voy a jugar una ranked ya que Pues esto quiero llegar a oro 1 en mi serie de roacto esmeralda Ya que pues me gustaría llegar en esa serie no Este y ahorita nomás voy a jugar esta ranked Yo creo que después de este video voy a grabar el rato esmeralda A ver si llego a oro 1 Y pues de ahí ya este sería bastante rápido Para llegar a lo que sería este esmeralda Esmeralda 5 no que es la gran meta no Que tenemos el día de hoy en nuestras vidas En nuestros corazones Y en nuestro día diario Y la vida y todo esto compañeros La ganamos Y pues GG este así juego más o menos con Jitterclick Miren de hecho les voy a mostrar una en combo Para que vean más o menos cuántos clics doy y eso Este de hecho hasta tiemblo O sea de hecho último también les quería decir que Me está doliendo un poquito el brazo O sea tampoco me duele tantísimo Pero yo creo que eso es porque pues no estoy acostumbrado a Jitterclick y eso Pero igual si veo que me sigue doliendo más Obviamente lo voy a dejar No estoy tan tonto como para seguir haciéndolo Siendo a que me está dañando o X Pero o sea si me seguiría pues doliendo o así Pues ya dejaría de hacerlo No tampoco es algo que yo les recomiendo mucho hacer el Jitterclick Ya que pues ya ven que es malo para la salud Este si no lo sabes hacer bien ¿saben? Y no hay que hacerlo con este Pues con exageración Solamente a veces de rato cuando quieres tryhardear una duel Una rank o así Pues ahí puedes hacer Jitterclick o así ¿no? O en un UHC Badlion también se las Se las perdono compañeros Pero bueno que Ahorita estoy en una de combo Eso si he notado mucho que pierdo bastante Lime Este ya que soy bastante malo con Jitterclick Este pues con el Lime ¿no? Cuando hago Jitterclick soy bastante malo con el Oh vean esto compañeros El poder del Jitterclick Aquí lo pueden ver O sea es hermoso como Cuando metes esos combos con el Jitterclick Es hermoso vato O sea no se te pueden despegar ¿saben? Es como que algo demasiado pro Y no puedes dejar de hacerlo Ya cuando empiezas el Jitterclick Ya no lo puedes dejar Es algo que pues siempre ha vivido Siempre ha estado con nosotros En esta vida Así que vamos a ver si lo podemos matar ahora si A ver si le sacamos otro combito gamer Ok ya se nos rompió el casco Vamos a A chuggear otra vez esto Y vamos a ponernos Esto aquí Y esto aquí Para acomodarnos bien las cosas ¿no? Oh GG compañero El vato se estaba cambiando los pantalones Y lo matamos GG compañero Bueno pues ya estamos aquí Como ven aquí puedes ver Cuantos clics por segundo das Este En 10 segundos ¿sabes? O sea Cuantos clics puedes dar en 10 segundos Y de ahí saca la proporción pues De los clics que das por segundo Así que vamos a empezar nosotros Este Voy a poner el micro para que escuchen Como cuando doy los clics Así que vamos allá 1 2 3 Pues como ven ahí Este Ahora mismo estoy dando Más o menos como 11.5 clics Más o menos estoy dando Como de 11 a 12 clics Este Actualmente por segundo Como bien les dije Y pues nada De hecho ahí se me estaba Trabando un poco el dedo Con el mouse Pero bueno está bien Está bien para lo que estoy dando ahorita Pues nada gente Que los que tenían esa duda Pues ya lo resolvieron Que dejen su super like Si les gustó Si quieren algo más Un mouse cam O algo así pues Este Coméntenlo Pues nada gente Nos vemos en un siguiente video Y hasta la próxima Adiós Chau chau gente Chau chau tú Chau chau